La Sierra de Sinaloa No lo mataron de frente Hace tiempo yo recuerdo Que en vida le hice un corrido Cuando yo lo conocí Y nos hicimos amigos Hoy le compongo estos versos Aunque sé que no ha de oírlo Presidió de más atrás No pudiste detenerlo Ese día en la madrugada Sobraron muchos sombreros A punta de metralletas Abrió tus rejas de acero Sucede de vez en cuando Cuando andas de mala pata El espinazo del diablo Lo cruzo a salto de mata Metiéndose al contrabando Porque de macho se trata Rodrigo López Su nombre Nativo de Culiacán La confianza mata al hombre Así lo dice el refrán Al traidor cuando se esconde Nunca lo descubrirá Yo de más atrás No pudiste detenerlo Ese día en la madrugada Sobraron muchos sombreros A punta de metralletas Abrió tus rejas de acero R itályour Así lo dice cincón Música Música Gracias por ver el video.